A la ciudad madre llegó Mandar y Servir, una empresa de transporte de paquetes y mercancías que te ofrece un servicio oportuno, económico y seguro en 24 horas. Recoge y entrega puerta a puerta en todos los municipios de Antioquia y en las ciudades de Medellín, Bogotá, Montería, Cali, Pereira, Partado, Cincelejo y Quibdó, así como en todos los municipios de Córdoba y Sucre. Solicita sus recogidas en www.mandaryservir.com o contáctanos al WhatsApp 3187126192. Bueno, un abrazo a toda la gente de Sabana Larga, hemos hecho una reunión muy completa, un pasón, una revisión del trabajo en conjunto de gobernación de Altaldía con el alcalde de Morel y con todo el equipo que lo acompañó. Concejales, juntas de acción comunal, miembros del equipo de gobierno, representantes de juventudes, de mujeres, bueno, un equipo de concertación supremamente amplio, diverso, integral. Y hemos hecho un repaso por los distintos acuerdos y confirmado uno que es absolutamente trascendental y lo sello para la gente de Sabana Larga y es la pavimentación entre Liborina y Sabana Larga. Y allí el inicio de esa pavimentación, el tramo que hay entre Liborina y el Junco, pero avanzando en la dirección del Junco a Sabana Larga, como siempre lo ha querido la gente de Sabana Larga. Así que compromiso y esperamos que eso se tramite y se avancen los trámites en los próximos meses y que podamos iniciar la obra antes de la terminación de este año. Y el sueño es estar terminándola antes de que termine el año 2023. Gobernador, muchas gracias. Mi yo le pague una inversión cercana a los dos primeros años, cercana a los 20 mil millones de pesos, donde en estos próximos dos años vamos a superar la barrera, no sé cuánto será. Seguro de los 40 mil. Seguro de los 40 mil. Agradecerle inmensamente. En Sabana Larga se le quiere, es estimado, decirle y reconocerle su palabra, porque es un hombre de palabra y tiene la condición, no solamente para estar aquí, sino ir un poco más allá. Así pues que desde el municipio de Sabana Larga, en cabeza mía, que soy el representante legal, darle un abrazo fraterno, un apretón de manos y decirle que esa tierra es suya también. Muchas gracias, muchas gracias, more. Un abrazo. Un abrazo.